¡Sincronícense! ¡Super Wings! ¡Ahora vuelen! ¡Rápido y alto! ¡Todos juntos! ¡Hasta tocar el cielo! A este paso, nunca estaremos listos para el show aéreo. Si quieren dar el máximo al estilo Funky, solo necesitan un poco de orden. ¡Síguenme a mí! ¡Aquí vamos! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Muy bien! Tienes razón. Todo es mejor con un poco de orden. ¡Jet, a sala de control! ¡Llamada entrante! ¡Nos vemos, Super Wings! ¡Hola! ¿Hoy a dónde voy, voy, Jimbo? ¿No sé yo, yo, Jett? ¡Sky, dale a Jett la información que necesita! La llamada que estás por recibir viene de San Galo, en Suiza. A San Galo se le conoce por un tradicional festival agrícola donde hacen una carrera de cerditos. ¡Uy! ¡Eso me encanta! ¡Hora de contestar! ¡Hola, Jett! ¡Soy Terry! ¡Hola, Terry! ¡Te llamo para ordenar algo muy especial! Un disfraz de galleta de jengibre que huela a galleta recién horneada. ¿Es algo que los Super Wings puedan hacer? ¡Sin problema! ¡Hora de que al ingeniero en jefe Storm se le prenda el foco! ¡Genial! ¡Gracias! ¡Te veo pronto, Jett! Primero hacemos el objeto indicado lo antes posible. ¡Bum! ¡Un disfraz de galleta de jengibre! ¡Ahora le ponemos al objeto algo extra especial! ¿Terry quiere esencia de jengibre? ¡Babum! ¡Lo tiene un traje con olor a jengibre! ¡Listo! ¡Y empaquetado! ¿Por qué querrá Terry un traje que huele a jengibre? Apuesto a que Paul también quiere saberlo. ¿Paul? ¡Ajá! Elegí a Paul para ser tu compañero de viaje. ¡Genial! ¡Ve a tu posición y prepárate a volar! ¡Es hora de volar! ¡A Sangalo nos vamos! ¡A Sangalo en Suiza! ¡Con edificaciones ordenadas por todos lados! ¡La casa de Terry está en esa calle! ¡Hay que bajar! ¿Listo? ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Tiempo! ¡Y es el mejor hasta ahora, Otto! Terry, ¿qué te hemos dicho? No pueden practicar adentro. ¡Ups! ¡Perdonen! ¡Traigo un paquete! ¡Soy Jet! ¡A tiempo, como siempre! ¡Y él es Paul! ¡Mi compañero de viaje! ¡Y esto es para ti! ¡Te agradezco! ¡Podrá ser... ¡Sí! ¡Mi traje con esencia jengibre! ¡Es justo lo que quería! ¡Asombroso! ¡Y justo a tiempo para el Festival Agrícola! ¿El Festival Agrícola? ¿Es hoy? ¡Sí! Otto correrá en la carrera. Y nada lo hará correr como el olor a galleta de jengibre recién horneada. ¡Huele delicioso! En Suiza decimos Lekker. Es muy rico en suizo-alemán, el idioma que hablamos aquí. Si alegra a Otto con el disfraz, se ganará el primer lugar de seguro. ¡Nos encantaría ver a Otto co-co-correr! ¡Sí! Entonces tú y Paul deberían ir al festival para apoyar a Otto. ¡Nos encantaría! ¡Guau! Gente amable, camiones de comida deliciosa y animales encantadores. ¡Me encanta! ¡La carrera va a empezar! ¡Segurarás muy bien! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Mamá! Estaremos en las gradas. ¡Buena suerte! ¡Atención, humanos y ganado! ¡Hagan sonar esas manos, alas y patas por la carrera normal de cerditos de San Galo! ¡Suerte! ¡Sí! ¡Gánate listón azul hoy y habrá un plato entero de galletas de jengibre esperándote, Otto! Y aquí hay un poco de esencia de jengibre para prepararte. Los cerditos están en la línea de salida. ¡Esos marcas! ¡Listos! ¡Fuera, cerditos! ¡Los cerditos avanzan! ¡Y Otto toma la delantera! ¡Eso huele delicioso! ¡Sí! ¡Eso, eso, Otto! ¡Sí! Tu disfraz de galleta de jengibre cada vez huele más lequer, Terry. Pero, Jet, no he apretado el botón de esencia desde que empezó la carrera. ¡Ajá! ¡Es Vax! ¡El camión de comida! ¡Él hace un tipo muy lequer de galletas de jengibre con relleno de almendras llamadas Bieber! ¡Oh, oh! ¡Los cerditos están sueltos! ¡Oto enloqueció con el olor! ¡Y también los otros cerdos! ¡Paul! ¡Detengamos esos cerditos! ¡Haltos cerditos! ¡Los tengo! ¡Ey! ¡Regresen! ¿Los cerditos quieren comerse a Bieber de Vax? ¡Oigan, pequeños cerditos! ¡Le hacen cosquillas a Vax! ¡Saquemos esos cerditos de Vax! ¡Antes de que se coman todo su Bieber! ¡Muchas cosquillas me hacen mover! ¡No, Vax! ¡No, Vax se ríe fuera de control! ¡Ya basta! ¡Déjenme hacerme cosquillas! ¡Los cerditos le hacen cosquillas a Vax! ¡No, Vax van a arruinar el festival! ¡Sólo hay una forma de solucionar esto! ¡Es hora de... ¡Supercarga! ¡Equipo Torre de Control! ¡Activen Supercarga! ¡Activada! ¡Vax van a se! ¡Cerditos! ¡Vax van a ser! ¡Vax van a ser! ¡No, Vax van a ser! ¡Súper Calla! ¡Súper Calla! ¡Sí! ¡Sí! ¡Yo persigo a Vax! ¡Paul, evacúa a todos con cuidado del festival! ¡Enteramos ya! ¡Gente amable de San Galo! ¡Por favor, salgan del festival de forma tranquila y ordenada! ¡Ah, no! ¡No puedo dejar de reír! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Súper Velocidad! ¡Las tengo! ¡Ya rompí mis frenos! ¡Debemos detener a Vax o va a chocar! ¡Rápido! ¡No teman! ¡Todo estará bien de nuevo cuando el Oficial Cole lance su poderoso escudo! ¡Súper Escudo en Acción! ¡ ¡Oh,hot! ¡Oh,oh! 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 Atras pa' cerditos voladores. ¿¡Oh! ¡Oh,oh! ¡Ah! ¡Gracias, Super Winks! ¡Éxito Super Calgados! Amigos, la carrera comienza de nuevo ¡Y los cerditos avanzan hacia la línea de meta! ¡Sí! ¡Y tenemos un ganador! Este cerdito chilló hoy, 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 directo al primer lugar Bueno, creo que nuestro trabajo aquí está hecho ¡A volar! ¡Adiós! ¡Muchas gracias! ¡Super Win! ¡Ya cumplimos!